El alcalde Cisto Cetina Soto dijo que el tema del polideportivo es algo que le compete resolver al Congreso del Estado y no del actual Ayuntamiento. Es un asunto que está en el Congreso del Estado y por lo cual, como Ayuntamiento, ese tema no es un pendiente al menos que tengamos en su momento. Ya sea en este Ayuntamiento o en el siguiente, cuando el Congreso lo dictamine y lo mande, entonces ya será un tema del Ayuntamiento. Lo anterior después que la auditoría específica que realizó el órgano de fiscalización superior al proyecto de obra del polideportivo podría traer responsabilidades administrativas y civiles a varios servidores públicos de las administraciones panistas de Jorge Estrada Palero y Cisto Cetina Soto por los 4.093.763 pesos por daño al erario público. En la administración de Estrada Palero por haber entregado el pago de más de 19 millones de pesos a la empresa Alerme Edificaciones sin tener la posición del predio. En este caso, las responsabilidades administrativas caerían sobre quien fungió como tesorero municipal, así como los directores de obras públicas, plenación y desarrollo gubernamental. Mientras que la administración de Cetina Soto solo se recuperaron 15.5 millones de pesos de los 19 entregados, aun cuando en sesión de ayuntamiento los priistas solicitaron a los otros regidores que no se votara a favor porque podría haber un daño al erario público debido a que se perderían varios millones de pesos. Para esta ocasión, los sancionados serían el primer síndico Francisco de Paula Sunderland, la tesorera municipal Ernestina Hernández y la directora de jurídico Liz Amparo Zaragoza. En este día se le cuestionó al alcalde si ya tenía el dinero que se repondría para reintegrar a las arcas, a lo que dijo que hay que esperar el dictamen del Congreso del Estado. Es un tema que hay que esperar hasta que se dictamine y en base a poder dar respuestas de otro tipo. Y recordemos, insisto una vez más, el tema del polideportivo no se puede hacer ningún comentario mayor porque se conoce un reservado. Edicto Mínguez, Zona Franca.